Hola, muy buenos días familia y amigas, espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. En este video les voy a contar cómo estoy utilizando la agenda retos financieros para tratar de mejorar mis finanzas. Antes de iniciar con el uso de esta agenda, realicé un taller con Lucía Terol que se llama Finanzas Claras, en el que aprendí a identificar hacia dónde se está moviendo mi dinero, pero pues con lo que he estado aprendiendo, estoy construyendo un sistema que se vaya adaptando a lo que yo necesito. Y en este video les cuento cómo me ha sido útil esta agenda. Les muestro mi agenda Pequeño Cerdo Capitalista de Retos Financieros. Este es el aro original, como pueden ver es demasiado voluminosa. Yo decidí dividirla en dos partes. Aquí tengo de enero a junio y esta es la parte de julio a diciembre. Y como ya estamos en el mes de julio, pues voy a contarles antes de iniciar este trabajo, cuál fue mi experiencia los primeros seis meses de usar esta agenda. Yo conocí a Sofía Macías por medio de YouTube a finales del 2019, cuando presentaba su agenda Retos Financieros 2020 y vi todos los videos que había hecho sobre cómo utilizar estas agendas y algunos tips para organizar nuestras finanzas. Pero bueno, decidí comprar primero esta agenda 2019 que todavía estaba a la venta y que estaba más barata que la del 2020, porque pues si se trataba de organizar el dinero, también se trataba de gastar un poco menos. Yo compré la agenda en el mes de noviembre y una de las recomendaciones que en estos mismos videos vi es que tienes que empezarla desde el inicio, desde la semana una, independientemente del mes en que la comiences. Y como no quise entonces empezarla a finales del 2019, pues me esperé hasta el 2020 para empezar la semana por semana con el mes de enero y le fui haciendo aquí algunas adecuaciones, cambiándole el número que correspondía a cada una de las. Y la misma Sofía Macías recomienda que puedes tú personificarla, puedas adaptarla a tus necesidades, por eso yo decidí dividirla en dos partes, además le cambié aquí la portada, le pegué este pingüinito navideño que tenía de unas decoraciones, porque la verdad que el pequeño cerdo capitalista que está en la portada, igual que este, no me gusta nada. Preferí personalizarla y ponerle pues cualquier otra imagen a este pingüinito congelado, porque quiero congelar, quiero congelar mis cuentas, ya no generar más pagos de intereses y pues ahorrar un poco de dinero, manejar mejor mis finanzas que ya no aumenten los gastos. Y para lograr este propósito me ha sido muy útil la agenda, porque aquí voy anotando las fechas de corte o de pago de mis tarjetas, de carro, casa y otros pagos que tengo fijos. Y además aquí en esta parte, pues los recordatorios del mes, que es los propósitos que quiero lograr y cuáles son las fechas de pago también con las cantidades. Y voy marcando con una carita feliz cuando ya lo logré. Y en esta parte del presupuesto del mes, vas anotando la fecha y la cantidad de tus ingresos, qué cantidad planeas ahorrar y cuáles son los gastos fijos que vas teniendo cada mes, así como los gastos variables. Y se recomienda que aquí en esta columna, pues vayas poniendo la cantidad que esperas gastar. Junto a esa hoja del presupuesto del mes, que aquí mejor les voy a mostrar una completamente en blanco, tenemos las deudas del mes, donde podemos ir registrando. Y esto es muy práctico, cuánto es lo que yo debo, cuánto es lo que me deben a mí, lo que hice bien con mi dinero este mes y en donde la regué durísimo, que generalmente es en olvidar las fechas de pago cuando no reviso la agenda. Me gustó además que contiene algunas hojas en blanco para que tú hagas tus anotaciones y yo hice este cuadrito que me pareció más práctico para ir anotando los servicios que yo voy realizando, los pagos o gastos de despensa. Y cada una de las categorías en las que yo gasto más el dinero de acuerdo a las condiciones particulares de mi familia. Entonces este cuadrito pues también me fue muy útil para cada mes ir registrando, aunque les confieso que muchas veces olvidaba hacerlo. Y por este motivo también es muy importante retomar con la lectura de estos consejos que nos pone en cada una de las semanas, por ejemplo, este tu obstáculo y tu solución en el que tú tienes que ir reflexionando. En mi caso son las compras impulsivas, la comida preparada y el mal uso de las tarjetas. Y vas a ir definiendo tú qué es lo que quieres hacer para poder lograrlas, cuál sería el inicio para esa solución. Y cada uno de los días tiene un espacio para que anotes tus gastos y en qué gastaste o puedas hacer algunas otras notas o apuntes y de este lado los gastos. Pues me hubiera gustado que este espacio fuera más amplio, ya que puedes poner la cantidad, pero no cabe en qué gastaste para poder después clasificarlo. Por categoría en algún Excel pues es importante saber a qué se refería cada uno de los gastos. Pero bueno, si es de mucha utilidad, lo que me falta pues es ser más consistente y registrar todos los días lo que se va gastando. El mes de marzo está dedicada a esta semana para que valores cómo estás utilizando tus tarjetas. Y bueno, también en este mes yo inicié a plantar en la huerta, así es que también me sirvió este espacio para ir anotando las cosas que iba plantando. Por ejemplo, el día 17 planté papas y frijoles. Aquí algunas notas de las que vi en el video para mejorar el uso de las tarjetas. No compres si no lo vas a utilizar, si ya tienes uno que te sirve, si no es perfecto, si no lo necesitas ahora, si es de mala calidad y no tienes espacio. Creo que tengo que hacerme un letrero mucho más grande y pegarlo en todas partes. Y bueno, acá el jueves también planté más papas. Y aquí fui registrando lo que iba plantando cada día. Entonces ya tiene un doble propósito esta agenda. No solamente lo que se relaciona con los gastos financieros, sino también la utilicé para llevar registros de las siembras. Y aquí algunas cosas que iba aprendiendo sobre el huerto. Todas estas recomendaciones que incluye la agenda me parecen muy útiles. Algunas las he realizado, otras no. Estoy por realizarlas, como esta de la congeladora, las tarjetas de crédito. Sí o sí lo voy a tener que hacer. Y bueno, como ya les decía, me encantan estas hojitas en blanco porque aquí puedes tomar notas de lo financiero o de otras cosas. Por ejemplo, yo aquí fui anotando lo que estaba aprendiendo sobre los videos de huertos, sobre el editor OpenShot y algunas notas que quería tener presentes. Y acá diariamente pues voy anotando tanto lo que voy aprendiendo o estoy realizando como los gastos del día. Y lo que sí o sí necesito seguir anotando es esto, mis recordatorios de cada mes, qué es lo que quiero lograr en este mes, cuáles son las deudas principales que tengo, qué día las tengo que pagar y ir señalando cuando ya lo voy haciendo para poder llevar un mejor control de mis ingresos. Entonces, esta es la parte que se me hace fundamental, que puede ser con esta agenda o puede ser en otra libreta, pero los consejos que hay aquí en esta agenda me han servido de mucho apoyo. Y de esta manera estuve utilizando mi agenda hasta el mes de mayo. En el mes de junio como que me di vacaciones también de esto y dejé de registrar, pero tengo el firme propósito este mes de registrar todo a partir de julio, ya que sí es importante el tener un mejor control de las finanzas. De las actividades que se proponen para el mes de julio, me encantó esta de la semana 29, que es ahorrate la flojera, porque muchas veces gastamos dinero innecesario precisamente por no ahorrarnos la flojera. Por ejemplo, de gastar en desayuno de camino al trabajo, aunque ahorita que estamos trabajando desde casa, pues esto se facilita mucho, pero aún así de repente tenemos la tentación de pedir algún alimento preparado, ya que se sigue vendiendo comida para llevar. En lo que podemos ahorrar bastante, pues es en gasolinas y organizamos mejor nuestros trayectos, en refrescos y preparamos aguas naturales que además van a ser más saludables, si nos organizamos más para hacer la limpieza y no tener que contratar a alguien que la realice, y también podemos ahorrar en pizza y comer más ensaladas. En la semana 30 dice, ¿cómo puedo ganar dinero haciendo lo que me gusta? Pues con venta y con asesoría. Aquí yo ya identifiqué que puedo realizar venta de plantas, de conejos y de huevos de gallina. También continúo con mi venta de productos Terramar. Realizo en ocasiones asesoría de tesis o corrección de textos, y también puedo realizar talleres sobre cualquiera de estas temáticas. Y bueno, mi marca personal es Sandra en Movimiento. Y ya estoy lista para iniciar con todo el mes de agosto para intensificar mi organización en cuanto a los retos financieros. Ya marqué aquí en el calendario cuáles son las fechas de corte de cada una de mis tarjetas y también aquí cuáles son mis recordatorios de pago. Ya tengo aquí las cantidades, las tapé con estas moneditas. Y mi propósito principal en este mes a partir de agosto es que no me voy a esperar a las fechas de pago, sino que inmediatamente después de mi fecha de corte voy a tratar de hacer el pago para de esta manera que no se me olvide y no me genere gastos por pagos tardíos. Así es que ese va a ser mi propósito para mejorar mis finanzas en el mes de agosto. Y en este cuaderno donde hice algunas notas sobre un curso de inglés que tomé hace ya algunos años, lo voy a reutilizar para ahora utilizarlo para el huerto. Aquí tengo ya mi plan de huerto, la imagen, cómo lo organicé o cómo lo diseñé, algunas notas. Aquí ya cómo quedó. Y aquí estoy anotando pues lo que voy aprendiendo, lo que estoy produciendo, lo que voy concechando y lo que voy a plantar, pero este ya será tema de otro video. Y quiero decirles que para mí julio y agosto son meses muy importantes. Así como mayo les dije en uno de mis videos que era el mes para invertir, julio y agosto son para replantear nuestras metas y nuestros objetivos para poder llegar a final de año con una muy buena salud financiera. Así es que las invito, amigas, a que también hagan una revisión sobre lo que están gastando, que traten de ahorrar no solamente el 10, el 20, el 30%, sino que traten de hacer un ahorro total, el 100% en todos aquellos artículos que ustedes no están necesitando ahorita. Y de esa manera podemos lograr estos retos financieros para arreglar el relajito. Espero que se animen a intentarlo y que me dejen un comentario diciéndome qué es lo que se les hace más difícil. Ahorita que estamos en aislamiento todo es mucho más fácil ya que salimos menos, vamos menos de compra, necesitamos menos cosas, tenemos más tiempo para preparar nuestra propia comida, estamos ahorrando en gasolina, así es que es un muy buen tiempo para replantearnos de qué manera estamos invirtiendo nuestro dinero para poder llegar a diciembre con una mejor situación financiera. Así es que, amigas, les mando un gran abrazo, cuídense mucho, sigan ahorrando y nos vemos pronto en el siguiente video. ¡Gracias!